La evaluación de programas públicos en el país es un área que necesita fortalecerse. Desde la Escuela de Administración Pública de la UCR se realizó un importante estudio al Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, el cual da valiosos insumos metodológicos sobre la evaluación de programas para instituciones del Estado. Para ampliarnos los detalles de este proceso nos acompaña Sadán Solano. ¿Cómo estás, Sadán? Bienvenido a Desde la U. Muchas gracias por la invitación. Sadán, contanos un poco en qué consiste este proyecto y en el marco de cuál TCU se realiza. Claro, la Escuela de Administración Pública desde el año 2017 en el marco del TCU 461 que es el Empoderamiento de la Sociedad Civil para el Desarrollo Local tuvo la iniciativa de generar una sinergia con el IMAS para realizar una evaluación de este programa. Entonces desde ese año empezamos dos estudiantes y posterior a esto tuvimos un equipo de siete con la finalidad de ir a trabajar con la población, hacer una evaluación, ver cómo la política pública se materializa y cómo a través de una evaluación podemos brindarle resultados a las instituciones para que creen mejoras en función del programa que están dando. Y en el caso de este programa de cuadernos e implementos educativos, contanos un poco en cuál población se llevó a cabo este estudio. Claro, tenemos que tener en cuenta que el programa está dirigido a centros educativos de condición de vulnerabilidad social que entonces hace que sea estudiante, niños desde los 6 hasta los 12 años, hasta los 14 años, dependiendo de zonas urbanos marginales, zonas rurales. Entonces el programa está dirigido a estos estudiantes que se encuentran en los centros educativos matriculados que el IMAS ha seleccionado previamente y que posteriormente el centro educativo se encarga de seleccionar para entregar el beneficio. Y contanos un poco cuáles fueron los principales hallazgos que se encontró en este programa, si los beneficiados a través de este programa es una ayuda que ellos tienen para poder seguir en el sistema educativo y evitar la deserción escolar. En ese caso, ¿qué encontraron ustedes? Claro, los dos años, tanto el 2017 como el 2018, demostraron que el IMAS está realmente dándole un beneficio a los estudiantes que les está ayudando a ingresar al centro educativo, que es lo que se busca, que los estudiantes no tengan que desertar por parte de que no tienen los útiles escolares. Pero a la vez hemos ido viendo como que el programa tiene muchas oportunidades de mejoras en cuanto a los tiempos, ya que se encontró que, si bien es cierto, es una ayuda que los estudiantes están valorando que el 74% de los 3,192 estudiantes y el año pasado el 84% de los 1,000 que se entrevistaron dicen que sí les ayuda, pero está llegando dos o tres meses después debido a los problemas administrativos que se han tenido. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Un programa que realmente está cumpliendo con el objetivo para el cual nació, pero que tiene oportunidades de mejora en el sentido de mejorar estos procesos para que el paquete de implementos pueda llegar a tiempo y no pueda llegar dos o tres meses después como lo estamos teniendo. Y contanos un poco tal vez el impacto que tiene desde la universidad pública que se generen este tipo de iniciativas, porque como sabemos muchas instituciones públicas carecen de programas o de este tipo de actividades que puedan evaluar su proceso institucional y el impacto que están teniendo a nivel social. Tal vez ustedes como estudiantes que participaron en este TCU, ¿cómo a través de la universidad pública se contribuye a eso? ¿Qué pensás vos como estudiante de la UCR? Claro, la oportunidad del TCU, que es una vinculación directa a comunidad, es materializar lo que durante cuatro o cinco años nosotros estamos viendo en clases. Entonces, es sumamente importante porque la cultura de evaluación en las instituciones públicas aún está un poco rezagada. Entonces, con estos espacios que nos permiten acercarnos a la población, poder entrevistarla, poder ir a ver, poder visitar la situación de una comunidad rural como la Carpio, o poder ir a visitar extremos de otras realidades a las que estamos acostumbrados es lo importante que tiene. No solo para los estudiantes de cambiar la perspectiva en su formación académica, sino también para Limas de tener una oportunidad de que hay una universidad que hace sinergia con la escuela de administración pública en este caso y les damos resultados de mejoras en relación a esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo la población realmente? ¿Cuáles son aquellas necesidades o dificultades que están teniendo? ¿Qué ellos desde la práctica, a veces por tantas actividades operativas que tienen, no pueden evidenciar como es el trabajo de campo con las personas estudiantes? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que siga este programa durante muchos años más, ¿verdad? y puedan evaluar no solamente esta institución, sino otras instituciones del país que lo necesitan. Agradecemos su compañía y desde ya le invitamos para que la siguiente semana sintonice la próxima edición de su informativo desde la U, porque le traeremos informaciones que se realizan en la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad. Gracias. Gracias.